Rusia anunció el registro de la primera vacuna contra el COVID-19. Podía parecer que el mundo se alegraría y apoyaría el logro ruso, pero no. La salud de la gente también es política para los medios occidentales. Lamentablemente, en lugar de examinar la ciencia detrás de la vacuna rusa, la atacaron, para socavar su credibilidad. Vamos a ver qué es lo que les preocupa tanto a los periodistas e expertos occidentales, qué dicen los científicos rusos y, en general, cómo es la primera vacuna registrada en Rusia contra la infección por el nuevo coronavirus. Se llama Sputnik V y está basada en vectores adenovirales humanos. ¿Qué significa eso? Pues que la tecnología detrás de la vacuna rusa es la siguiente. Se extrae el gen del adenovirus y se inserta un gen con el código de otro virus, el coronavirus en este caso. Este elemento insertado no es una parte peligrosa del virus, pero aún así ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir anticuerpos que nos protegen de la infección. Pero muchos medios y políticos se muestran escépticos por la rapidez con la que se ha registrado la vacuna rusa. Sin embargo, no ha surgido de la nada. El centro ruso Gamalea, que es quien la ha desarrollado, ha estado trabajando en este tipo de vacunas durante más de 10 años. En particular, en las vacunas contra el ébola y el MERS, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y esa misma tecnología, basada en adenovirus, se utilizó para crear la vacuna contra el COVID-19. O sea, los científicos rusos decidieron utilizar una tecnología ya probada y disponible en lugar de ir a un territorio inexplorado. Según el director del centro, más de 3.500 personas participaron en los ensayos de las vacunas creadas sobre la plataforma que se utilizó para desarrollar la vacuna contra el COVID-19. En general, Rusia ha sido uno de los líderes mundiales en la investigación de vacunas durante siglos. Nikolai Gamalea, cuyo nombre lleva el centro ruso, abrió una de las primeras estaciones de vacunación del mundo contra la rabia en Rusia en 1886. Y en los años 80 del siglo pasado, el centro Gamalea ha encabezado el esfuerzo por desarrollar una plataforma que utiliza los adenovirus. Sin embargo, ciertos medios advierten que la vacuna rusa no ha sido suficientemente investigada. En Rusia también se escuchan este tipo de declaraciones. Así, la Asociación de Organizaciones de Investigación Clínica de Rusia, a la que hacen referencia muchos medios, pidió posponer el registro de la vacuna rusa. Pero en realidad es una organización que une a las empresas extranjeras farmacéuticas, entre ellas la británica AstraZeneca y la estadounidense Pfizer, que también participan en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus y aparentemente promueven sus intereses comerciales. Por cierto, los desarrolladores extranjeros también tienen mucha prisa. La británica AstraZeneca acordó entregar 400 millones de dosis de vacunas a varios países europeos. Además, México y Argentina fabricarán la vacuna en su territorio. También está en fase de pruebas, pero si se demuestra su eficacia, estará disponible de inmediato. Bueno, es verdad que la vacuna rusa Sputnik V se registró muy rápido, pero esto se admite en condiciones de una pandemia, cuando se necesita una solución rápida para salvar vidas humanas. El registro es necesario para que los grupos de riesgo, es decir, las personas que corren el mayor riesgo de sufrir secuelas o morir por coronavirus, tengan acceso a la vacuna lo antes posible, pero se pone en circulación bajo condiciones y restricciones muy duras. Habrá una aplicación para registrar estrictamente el uso de la vacuna en todos los hospitales y todos los síntomas indeseables en los voluntarios. Cada voluntario que se vacune podrá hacer un informe sobre su bienestar en la aplicación. Y no se trata de una vacunación masiva forzada, sino que la decisión de vacunarse la debe tomar uno mismo, subrayan los científicos. Ahora la vacuna ha pasado dos fases de pruebas, es decir, los ensayos en varias especies animales y en dos grupos de voluntarios en total 76 personas entre 18 y 60 años. La vacuna mostró un buen perfil de seguridad y alta inmunogenicidad, informaron a Sputnik en el centro Gamaleya. La tercera fase de investigación de la vacuna, posterior al registro, involucra a varios miles de voluntarios. Esta fase ya ha comenzado y prevé involucrar a países extranjeros, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Filipinas. Ya ahora las previsiones de eficacia de la vacuna son altas. El esquema de doble inyección permite generar una inmunidad duradera de hasta dos años, según el Ministerio de Salud de Rusia. El país ya recibió solicitudes preliminares de más de 20 estados para adquirir 1.000 millones de dosis de Sputnik V, entre ellos algunos países de América Latina. México solicitó la información clínica, la vacuna se producirá en Brasil y se está estudiando la posibilidad de producirla en Cuba y Nicaragua. La Organización Mundial de la Salud mantiene contactos con Rusia sobre su vacuna y aplaude todos los logres en materia de estudios y desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Si en realidad todo no es tan horrible como lo pintan, ¿por qué los medios occidentales atacan la vacuna rusa? Pues parece que no quieren reconocer que Rusia está entre los líderes del desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Algo crucial en el mundo donde ya se han contagiado más de 20 millones de personas desde el inicio de la pandemia. Lo peligroso aquí es que la política se interponga en el camino de los avances científicos. Pero Rusia no piensa parar. Otra vacuna contra el coronavirus del centro ruso Vector ya se está ensayando en seres humanos y está mostrando unos buenos resultados. Esperemos que ciertos países del mundo abandonen la campaña de desprestigio por motivos políticos y se unan en la lucha contra la pandemia. Soy Masa y te cuento lo que otros callan.